Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo de primeras impresiones de algunos productos que me quedaron por probar del último haul. Como ya sabéis, en el anterior vídeo subí un probando productos de Avon, que si aún no lo habéis visto os lo dejaré por aquí saliendo. Y bueno, en este vídeo lo que vamos a estar probando son, sobre todo, cosas de W7, que tengo dos delineadores, unos glitter, unos negros, la paleta Beirol, que no sé si es All o Hard, no lo entiendo muy bien. Un bronceador y por lo demás, ¿qué tenemos? Una cosa de Essence, que ahora les enseñaré, que es para la ceja y un primer. Así que, bueno, pues, vamos a empezar ya con el vídeo. Si es la primera vez que pasa por aquí, yo soy Ana y este es mi canal de Evie Malibuqui. Te invito a que le des el like, te suscribas, activa la campanita para no perderte nada y se avecina un vídeo muy chulo en lo que vais a participar vosotros. Así que, no olvidéis seguirme en Instagram, porque allí voy a estar subiendo historias para que me dejéis ciertas ocasiones. Así que, bueno, ahora sí que sí, empezamos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar subiendo el maquillaje de ojos, ¿vale? Porque esta paleta, no sé yo si será muy polvorienta, bueno, la he probado, pero tampoco es que haya visto nada más. Os dejaré un clip por aquí de los swatches, la verdad es que está bien de pigmentación y algunas sombras aparecen como cremita, la verdad es que me gusta muchísimo. Ahí está el color de la paleta, la verdad es que me súper encanta los tonos que tiene. Yo he cogido la Uncovered, hay otras dos más de diferentes colores, pero la que más me entusiasmaron fueron estos y dije, esta para mí. Su precio es de 2,99, la podéis encontrar en privado y creo que en maquillaje ya también puede estar. Así que, bueno, no me voy a enrollar más, vamos a empezar con el maquillaje de ojos. Voy a utilizar un poquito de corrector de prebase de sombras, porque yo ya sabéis que no uso prebase. Es más, no tengo ninguna prebase, pero bueno, el corrector me funciona bien. El primer producto que vamos a poner en prueba es este de aquí. Es un gel de cejas de Essence, se llama Make Me Brown. Ya lo he estado utilizando estas dos semanas atrás, la verdad es que me está gustando un montón. ¿Van a dejar de pasar tontos con las motos? Gracias. Bueno, lo que iba diciendo, que me está gustando un montón porque el gupillón es bastante pequeño, me fijan muy bien los pelitos de las cejas y la verdad, una cosa que me súper encanta, es que lo puedo utilizar... Por fin. Lo puedo utilizar sin gel de cejas y sin... Bueno, en fin, eso es raro que pase, ¿vale? Yo creo que ha sido porque como no tengo bastante pulso, pero bueno, es lo que estaba diciendo. Te lo puedo echar solo, que tampoco es que se note mucho que no llevas nada, ¿vale? O sea, yo me lo he echado solo algunos días sin pintarme en las cejas, o sea... Y la verdad es que me ha gustado bastante y me ha durado y podéis fijaros que es del mismo tono que el mío. O sea, que ahí me he echado yo un pegotillo que me he pasado. Y vamos a poner a prueba unas brochas que me compré en Primark, que la verdad, no os voy a engañar, ya lo he utilizado más de una vez. Bueno, más de una vez. Dos veces. Pero la quería probar también en el vídeo para que veas cómo funciona, ¿vale? Está probado con la paleta que vamos a probar hoy, así que no hay ningún inconveniente. Como podéis ver, tiene tres para difuminar normales y corrientes, y luego tiene estas dos que son como para la parte de abajo del ojo, ¿vale? Que son así, súper finitas. La verdad es que son bastante blanditas y por el tamaño que tienen, precioso viaje, vamos. Me gustan un montón, así que ya la he probado, de momento me están funcionando bien. Tampoco es que sea... pues no sé. Es que necesito mucho, pero la verdad es que me están gustando bastante, así que... Pues de momento va bien. Y si va bien, pues para mí, perfecto. Voy a coger este pincelito de aquí y voy a usar... Porque tengo que sellar primero, así que voy a coger este tonito de aquí y lo voy a poner en todo el párpado para sellar un poco lo que viene siendo el corrector que he puesto antes, ¿vale? Quitando los pliegues, obviamente, que yo es que ni le he quitado. Y me he lanzado a la aventura. Aunque parece que el otro es más clarito, bueno, no sé. Eso por ahí. Ahora vamos a coger un color... Que no sé qué color coge, tío, o sea... Ahora me tengo que ir a trabajar, ¿vale? O sea, que tengo que tener un maquillaje natural, pero... Imagina, porque no me gusta ir con la calle como si fuera una bombilla. Así que vamos a coger este de aquí para hacer la transición o ese. Voy a coger este de aquí que parece más natural. Voy a coger un tono un pelín más oscuro, que voy a coger este de aquí para la V externa. Creo que es la primera vez que me ha salido eso. Y lo voy a poner en este trocito de aquí. No me voy a meter mucho más de adentro para darle un poco de profundidad porque el ojo se me ha quedado plano. Voy a coger otra brucha para difuminar porque con eso me está acotando la misma vida. Voy a coger esta de aquí que viene siendo... Voy a coger esta de aquí. Como quieras enfocar. Que es bastante más redondita. Y voy a usarla para difuminar. Tío, todo lo tanto me van a atacar y mientras que estoy grabando, ¿cómo va la cosa? Bueno, tengo que decir que las sombras mate, la verdad que pigmentan bastante bien. Para ser lo que son... Para ser lo que son, las sombras mate súper, súper bien. O sea, que no tengo quejas ninguna, vaya. Lo que son de pigmento, prisa o glitter, barra metálica. No sé muy bien cómo definir esto. Ya la he probado a todas y la verdad que me gustan bastante. No en el párpado, sí con swatches. Y en este caso, pues creo que voy a coger o esta o esta. No sé. Las mates, la verdad que pigmentan súper, súper bien. Y se difuminan también muy bien. No dejan nada de parches. Y la verdad que me ha gustado muchísimo. Esta me está gustando. Lo que pasa es que la veo demasiado bronce. Pero bueno, voy a coger ahora esta de aquí arriba. Que es un pelín más clarita. Como podéis ver. Y la voy a echar al principio. He cogido la misma. ¿O hay que son muy parecidas? Son diferentes, pero son muy parecidas. Mira, a mí la WW7 me ha antima. Bueno. Así es como quedaría este ojo. Lo veo muy brillante para ahora, pero bueno. Voy a coger otra vez de nuevo el pincel que estaba limpio. Para difuminar los bordecitos que han quedado con esta sombra. ¿Vale? Máquina para quitar los restos. Esto ya está. No me voy a hacer más en los ojos. Me voy a hacer el eyeliner. Que a ver. Es que esto lo haré fuera de cámara seguramente. Porque si no me va a salir como la mierda. Eso ya lo tengo yo asegurado. El eyeliner que voy a utilizar es este de aquí. Es de WW7 también. Para la redundancia. Ya lo he probado un par de veces. Y me gusta bastante. Es negro. Es mate. Esto lo voy a hacer fuera de cámara. ¿Vale? No tengo ninguna técnica en especial. Pero es que se me da un aceler delineado. Y menos con esto de aquí. Que no son en boli. Así que. Ahora. Esto lo voy a ver rápido. Yo me voy a tirar por lo menos 20 minutos. Pero bueno. Que eso. Que ahora vuelvo. Bueno. Ya tengo el delineado hecho. Pues me he tirado en total 10 minutos. Este me ha salido al principio súper súper bien. Súper finito. Pero luego este me ha salido más gordo. Y he tenido que cambiar y hacerte un pelín más gordo. Pero bueno. Yo creo que está súper bien el maquillaje. La verdad es que me estoy enamorando de este color. Es como que resalta más el marrón de mis ojos. Yo echándome mi propio piropo. Pero bueno. Ahora. Lo siguiente que quiero poner a prueba es este delineado en glitter. Como veis por aquí. La verdad es que este sí es verdad que lo he probado un montón de veces. Y me ha encantado. Y no sé dónde ponerlo. Es que no quiero cagarla. Sinceramente. Y sé que si lo pongo por encima. La voy a cagar. Si lo pongo encima del eyeliner. Lo voy a cagar. La voy a cagar. Entonces lo que voy a hacer. Es que la voy a cagar. Haga lo que haga la voy a cagar. Bueno. ¿Sabéis qué os digo? Que para cagarla siempre hay tiempo. Me voy a hacer primero lo que viene siendo una cara. Y mientras pienso dónde pongo el glitter. Es un primer de Revuel. Ya lo enseñé en el haul. La verdad es que lo he probado a veces y me ha ido muy muy bien. Y en esta ocasión no va a ser menos. No me va a ir mal. ¿A que no? A que me va a durar toda la noche. Y bueno. Poquito a poco me lo voy a echar solo. Si Ana. Todo ese pegote. Yo me lo voy a echar solo en la zona T. ¿Vale? Porque en los demás sitios no me salen brillos. Obviamente no voy a desperdiciarlo. ¿Vale? Que en verdad vale muy poco. Pero bueno. Ella. Rá, cana. Agarrá. La virgen del puño cerrado. Me voy a echar bien por aquí. Siento carme el maquillaje. Ana por favor. No te lo toques. Que te queda fenómeno. Que se cierren bien las poras. Ay. No quiero hoy nada de brillo. Ea. Nada. Bueno. Ahora vamos a probar el bronceador de W7. Que es este de aquí. Y la verdad es que este. Al principio vi como que tenía partículas. Ahora ya no se las veo. Lo mismo que venía en la capa superficial. Y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Porque de verdad. No sabéis lo que pigmenta esto. Que el primer día me dejó un pedazo de parche. Así que cogemos con mucho tacto. Puntito. Y yo creo que ya me he pasado. Pero bueno. Y dale con el pelo. Madre mía. Yo me lo voy a echar partido aquí. Y difumino. La verdad es que el tono que tiene me encanta. Porque no tira ni a naranja. Ni tira al gris. Ni a muy. No sé. La verdad es que me gusta mucho. Y mirad que tono más sutil deja. Oye. Ni tan más. Eh. 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 Si me olvidaba. Si me olvidaba. Que iba yo aquí haciéndome la chula. Digo. Ahora me voy a tirar otra hora para editar. Y si me olvidaba. Voy a enseñaros esta brocha de aquí. Que es de Essence. Es para el highlight. Y el blush. El blush colorete. Voy a utilizar este de aquí. Básicamente porque los otros son demasiado purpurinosos. La brocha ya la utilizo más veces también. ¿Vale? La verdad es que también me ha gustado mucho. Difumina muy bien. Y deja el producto también muy bien. Y la verdad es que me encanta. Un poquito tí sencilla. Pero bueno. Que me da igual en verdad. ¿Sabes? Porque ya ves tú. Me gusta así también. Bueno. Por cierto. Tengo que reorganizar toda mi colección de maquillaje. Porque entre las cosas que me he comprado. Que me he comprado para mi cumpleaños. Lo que vino antes. Y el turno de otra vez. Ya no me cabe en la caja. Entonces quiero reorganizar. La caja. Quita cosas muy viejas que tengo todavía. De cuando vivo en mi casa. Y de cuando empecé a maquillarme. Y quiero sacarla. Y me gustaría grabarlo en vídeo. Pero como no sé si os va a gustar. Un anuncio consecuencia. Que me lo dejéis en comentarios. O en mi internet. Y ya veo lo que hago yo. Si lo grabo o no lo grabo. Me encanta el tamaño de este pintalabio. Es que es tan mono. Y a ver. Voy a pintármelo fuera de cámara. Porque es que no entro. Bueno. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho el maquillaje. Mi conclusión de estos productos. Que me te han encantado. Lo único que. Más o menos. Tengo regular ahí. Atravesado. Como quien dice. Es el tema del bronceador. Porque no sé si pigmenta poco. Si pigmenta mucho. Porque hay veces que pigmenta un montón. Veces que casi que no pigmenta. La paleta es una cosa de mis favoritas. Es una cosa que el señor ha dicho. Para los pobres. Para que tengan calidad. Para que tengan colores. Para que tengan cosas bonitas. Y ya. Tenemos ahí una paleta por 2.199. Que la verdad. Está muy bien. Y bueno. Este maquillaje me lo llevo yo ahora a trabajar. Aunque con la macarilla. Pobrecito pintalabios. No va a ser. Como podéis ver. Lo que ha sido el primer de Revuel. Se ha quedado súper bonito. Y me ha tapado los poros. No tengo nada de brillo. Solo el. Y bueno. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Os dejaré mi Instagram por aquí. No olvidéis suscribiros. Dar a like. Compartirlo con vuestros amigos. Si queréis que sepan. Si funciona la. Cover. HAL. Vale. HAL. Vale. HAL. Bueno. La paleta de 2.199. Es la última que ha sacado. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que ahora mismo. Pues no sé muy bien lo que haré. Pero seguidme por Instagram. Porque va a haber novedades en nuestro canal. No lo podéis imaginar. Así que. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau. 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 Chau.